Haces que mi cielo vuelva a tener este azul Pintas de colores, mi mañana es solo tú ¡Suelta eso inmediatamente! Ahora sé que es Pablo Alborán Tómate la cafetera entera para que te suba la presión a los cielos A lo mejor así tendrás algo que te suma Un hombre me venía siguiendo Pero yo sabía lo que él quería ¿Y tú no lo querías tan bien? Y esta no paró la pata Se volvió como loca después de un mes en cama con las patas al aire Para tratar de salir preña Quiero que tú tengas mi bebé ¿Qué? ¿Qué? Se la subiría el doctor mismo ¿Qué cosa? Que me pongas a mí tú Y que yo